Acabo de llegar Dos tibus en un bar se toman las manos Prenden un grabado y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar Enciendo un vaso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar Dos veces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal Vamos a pescar Dos veces con la misma red Les prejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan Los carcereros de la humanidad No me atramarán Dos veces con la misma red Quieres ser metros Ya creo que lo sorpico No me atramarán Que los que%bre Seban here Estás una duda ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto hay a mi alrededor? Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Estas son razones que dicen que solo sé que sé querer Y que tengo Dios y tengo fe y que doy amor y puedo ser Más de lo que mis ojos pueden mirar Alguien me espera hoy Sé que ahora tengo yo Alguien a quien buscar No es quizás por hacer mirar Cuánto, cuánto hay a mi alrededor Más de lo que mis ojos pueden mirar Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Estas son razones que dicen que solo sé que sé querer Y que tengo Dios y tengo fe Y que doy amor y puedo ser Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver Búsquenme donde se detiene el viento Donde haya paz o no existe el tiempo Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarán Para un día frío Y se estraiga Flores en su ombligo Y además Con sus dedos que se vuelven Marcos de papel sin afro Dejaría para el sueño Donde el mundo es un chocolate ¿A dónde va? Mil niños dormidos que están Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines En los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrarán En los jardines de un lugar En los jardines de un lugar y 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 cuando me levanto temprano a la mañana me cebo los mates y riego las pranzas salgo a la terraza y un sol que camina todo sigue adentro procesión que lastima es la vida que me alcanza es la vida que me alcanza es si estoy en mi casa y dejo de fumar es porque mañana tengo que ir a cantar y si alguna tarde me voy sola al cine es porque no encuentro a nadie que me mime es la vida que me alcanza es la vida que me alcanza es es la vida que me alcanza es la vida la vida que me alcanza es la vida que me alcanza es la vida que me alcanza que me alcanza la vida me compre una casa que es mi guarida sufro como loca si me acuerdo del campo cuando iba a la escuela con mi amigo a caballo yo tenía yo tenía un petiso que era viejo y mañero a veces le cantaba cosas que hoy no recuerdo Es la vida que me alcanza 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 Es la vida Es la vida que me alcanza Yo era un hombre bien, tenía perro y mujer Un día encontré la botella de escocés Tomé demasiado, tomé demasiado Ahora sin parar voy por el casejón Pateando botellas vacías de amor Tomé demasiado, tomé demasiado Whisky, whisky Rock and roll Yo era un hombre bien tenido Tenía perro y mujer Y un día encontré la botella de escocés Tomé demasiado, tomé demasiado Quiero que tomé un poco de más Música Nena, hace tanto que te quiero ver Ya no sigas me estás lastimando Nena, dame tiempo, pido por favor No me busques, estoy escapando Ponerla Quiero que me escuches esta vez por Dios Estoy harto de estar esperando Nena, dame tiempo, pido por favor Siento que no puedo alejarme de vos Aunque intentemos evitarnos Nena, dame tiempo, pido por favor Nena, no me vientas más Nena, no te importes mal Nena, no me intentas más, no te pones más Nena, yo no tengo que pedir perdón, ya ni sé de qué estamos hablando Nunca arriesgas de tu oportunidad, yo por dentro me estoy desangrando Nena, no me intentas más, nena, no te pones más Nena, no me intentas más, no te pones más La estrella brillará otra vez, mi amor Fuera por sentirme bien, en tus brazos doy No te pones más Nena, no me intentas más, nena, no te pones más Nena, no me intentas más, no te pones más Nena, no te pones más Nena, no te pones más No te pones más, no te pones más Nena, no te pones más, no te pones más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué fue? Espero que te sientas bien ¿Te dan amor? ¿Por qué? ¿Votar, cagar, llorar, pagar? Si no hay canción ¿Cuál es? El mundo sordo como un pie Si no hay razón ¿Cuál es? Zapato, albargata, igual son chimpancé Y el amor se duele ¡Gracias! 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 Juan, reclamala, Juan es tuya ¿Porque es tuya? Juan, reclamala, Juan es tuya Sin acernos de esgallo se perdió la densidad Una forma de morir, de morir, estacionar Lo llenaron de potencia y fugias de madera Al cabo de unos días acabó con su paciencia La tenía en la mira y en sus piernas disparó La subió con un tachero y a su casa la llevó A un par de vendas más también lo las curó Y la mina dijo gracias, ¿quien carajo disparó? Le dijo no sé, pero yo No te salve porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya Se contaron la historia de su vida y después Juan fue por unas pichas Y esa chica perra recapacitó y al estar en un rechazo se enamoró Así la pasaron, contentos con amor, tuvieron lindos chicos y todo terminó Porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya 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 Ella era una chica bastante popular, se encamaba con cualquiera para poder trepar Sus ojos eran lindos, sus piernas también, pero que no abran la boca, que echa todo a perderlo Lejos bien a moral que primero viera y una de sus víctimas fue Juan en Nema Un muchacho monitor, cabezón de primavera que de igual manera El atarado lo dejó Porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya 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 Sin hacernos casos, se perdió en la densidad Una forma de morir, de morir estacional Lo llenaron de potencia, de furia, de madera El cabo de unos días acabó con su paciencia La temía en la miga y en sus piernas disparó La subió con un plachero y a su casa la llevó Sacó un par de pencas, más o menos la curó Y la mina dijo, gracias, ¿a quién carajo disparó? El dijo, no sé, pero yo te salvé Porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya 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 Se contaron la historia de su vida Y después Juan fue por unas pizzas Y esa chica perra recapacitó Y el instante de un flechazo se enamoró Así la pasaron, contentos con amor Tuvieron lindos chicos y todo terminó Porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya Porque es tuya Juan ¿Qué estamos esperando? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez Duérmase un poquito Y recímelo y recíbanme Con los ojos cerrados me ves mejor Cómo amo sus caras, aunque a veces me den temor Estoy parado en el medio de la vida Aquí yo me siento muy, muy bien Aunque me echen, me peguen o me reten Yo ya no lo sentiré Y yo sé que todos son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos, son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos, son igual a mí Muchas veces me pregunto ¿Qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar Y veo que al final Siempre estarás Siempre estarás En mí He llegado a no escucharte Tocar el fondo Tanta inmensidad Perdidos De verdad aquí Pero siempre estarás Siempre estarás En mí Una voz Como un sentimiento O una canción Algo más Que me ayude a despertar A seguir A no bajar la guardia Siempre a seguir No esperas No te enseñan a vivir Movimiento Las cosas tienen Movimiento La oportunidad De estar en libertad Y es que siempre estarás Siempre estarás En mí Como un soplo Como una lluvia Como un rayo de luna Oxigenarás Oxigenarás Mi vida Hasta estallar Y es que siempre estarás Siempre estarás En mí Una voz Como un sentimiento O una canción Algo más Que me ayude A despertar A seguir A no bajar la guardia Siempre a seguir No esperas No te enseñaré a vivir 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 Na, 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 emberás Siempre estarás, siempre estarás en mí Gracias por ver el video